En tema vacunación, informar que en la actual campaña de vacunación en 12 municipios del área conurbada y 12 municipios del interior del estado, a corte de ayer por la noche, hemos aplicado 218 mil 731 vacunas. El día de hoy continuamos, al igual que el día de mañana, por favor, acudan a vacunarse.